En asuntos del Congreso del Estado, la diputada María del Consuelo Carmona Salas se manifestó en contra de la reelección de Edson Quintanar como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso. Tras darse a conocer la reelección del diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez como coordinador parlamentario de Morena, la diputada María del Consuelo Carmona Salas declaró sentirse inconforme ante tales hechos. La diputada declaró que en reunión de bancada, el legislador Quintanar se presentó con un documento firmado por las diputadas Alejandra Valdés, Angélica Mendoza, Rosa Zúñiga y Edson Quintanar sin hacer un consenso general de toda la bancada, por lo que le pareció totalmente injusto. Carmona Salas declaró que previamente se había acordado cambiar año con año la coordinación, señalando que ella tenía la intención de ocupar el cargo, recalcando que son cinco mujeres dentro de la bancada, dejando en tela de juicio la paridad de género dentro del grupo parlamentario. Por su parte, Edson Quintanar se defendió argumentando que la diputada Consuelo Carmona no realizó el proceso correspondiente para solicitar el cargo. Y por su parte, agradeció el apoyo y respaldo otorgado a su persona para continuar como coordinadora de bancada. Además, el todavía coordinador señaló que en cuanto a la unidad entre la bancada que representa, trabajarán no solamente como legisladores, sino como proyecto de nación conforme al partido de la Cuarta Transformación. Si lo manifesté yo en esa reunión, si me interesaba coordinar la bancada, no porque sea lo máximo, verdad, que me considere súper dotada para realizarlo, pero aquí debemos de buscar lo que es, en un primer lugar, que habíamos quedado de palabra el año anterior, que se iba a coordinar un año, al siguiente año se iba a cambiar por paridad de género también, verdad, me extraña que en nuestra bancada somos cinco mujeres y un caballero, el cual ya de palabra tenía que haber cambiado para otra cualquiera de las diputadas, pudiéramos tomar ese cargo, verdad. Pues igual la contrató ella, pero sin embargo, como se convirtió, o sea, ahora sí que la mayoría de los diputados dieron su apoyo hacia mi persona y que sin embargo, agradezco nuevamente a los que puedan recuperar. Con información de Ismael Olivares, para Noticias San Luis Potosí, Mariel Martínez.